Es que es distinto, es vivir según está la vida. Hay que vivirla según está. Y es muy distinta, de los años cincuenta. Yo me acuerdo bien de los años cincuenta. Ya tenía ocho años y te acuerdas de ocho años perfectamente de todo. A hoy, pues va un abismo. Si yo naciese otra vez, iban a hacer las cosas algo distintas. No, a lo mejor que no me hubiese casado con él, pero con otro orden de factorio. Pues sí, él no había me casado, porque algunas veces es propisa de haberme casado. No es porque el abuelo se portaba mal, sino porque estaba cansada de siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre con los chicos al parque. Entonces, pues aguantar, pues aguantar, se ha dicho. Porque yo, como tenía suerte ni nada, no iba a ir yo. Que ahora me parece muy bien que las mujeres sean independientes. Estoy por ello cien por cien. Cien por cien. Cien, cien por cien. Y que yo no tenía que haber aguantado eso, porque yo, aunque hubiera tenido que fregar estadios, a mí no me había importado. Pero hubiera hecho yo lo que hubiera querido. Me llamo Asunción. ¿Para qué voy a decir los apellidos? Asunción. Y ya está. Y Asuncioncita, las dos cosas. Julia Blázquez Blanco. He nacido el 30 de mayo del 1940. Nací en Villar del Sal de Navalón, Cuenca. Y tengo 83 años. Nací el 22 de noviembre de 1933. Nací en el 38. La guerra terminó en el 39. Carmen Magdaleno Sánchez. Nací en el 1931, el 29 de marzo. Que era Domingo de Ramos ese año. Amparo Martínez Gómez. Nací en Bricuega, en el 42. He nacido en Carabanchel Bajo. Entonces era Carabanchel Bajo. Hasta el 47 no fue para el madre. He sido una fanática de los pendientes. Lo pasa que ahora tengo un montón y me lo pongo. 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 Me abrieron las orejas a los tres días de nacer. Una señora que se llamaba Pilar. Y me pinchó. No me recuerdo si tenía pendientes o no. Me parece a mí que pendientes no tenía. Aunque tenía los agujeros puestos. ¿Sabes lo que nos hacían? Nos ponían cuando les abrían los... porque ahora te quedan un pendiente en la farmacia. Porque a mí me habían abierto las orejas de segundas y me han puesto un pendiente pequeñido. Allí un hilo. Te dejaban un hilo. Y si no las tres, las tres llevan pendientes porque les abrí las orejas. De pequeña, es que antes cuando nacía de pequeña ya de... yo creo que la misma comadrona te hacía. Mis hijas cuando han nacido, que han nacido ahí en Conde Valle de Suchen, las mismas madronas cuando llegaban decían, si no estoy pendiente, si ellas mismas sobre la marcha lo hacían, los agujeros. Yo... te voy a decir que yo me... me vestía porque, como tía Julia, era bastante más mayor, era la mayor y yo la pequeña pues pues... pues era modista. Pues me hacía de cualquier trapo, de cualquier cosa, me hacía hasta incluso de dos colores. Tengo un abrigo que tengo en la fotografía que era de dos colores el abrigo. Que entonces ahora se ven cosas así, pero entonces no se veían y yo me hice un abrigo de dos colores. Yo he sido un poquillo lanzada. Aquí nadie bajaba a bañar, si yo he bajado a bañarme al río, como bañador. Antes de casarme me lo corté, cortitos, cortitos, así, antes sí. Al abuelo le enamoró mi pelo de largo, luego ya me lo cortó porque se tuvo que aguantar. Me corté el pelo corto porque era más cómodo para mí. Cuando me casé, luego que me corté el pelo, casi me he hecho otro vuelo de casa. Yo nunca me ha gustado pintarme, pero si algún día me he pasado un poquito, me decía que no le gustaba. Pero vamos, yo me he pintado los labios y punto pelota. Y no hubo un rabín aquí muy chiquitín, que me lo difuminaba así. En casa mi tía, mi prima estaba enferma del corazón, sentenciada a muerte, desde que hace y que nació. Y de hecho murió a los 36 años. Y no se podía agachar porque se ahogaba, no podía hacer los recaos porque se ahogaba. Así es que cuando venía del colegio, mi tía también estaba del corazón, no tanto como su hija. Pero como estaba muy gruesa, pues cuando venía del colegio, al mediodía, había que fregar el suelo. Y si no me daba tiempo, el mediodía, pues tarde cuando venía. Y los recaos. No estaba tipo cenicienta, no se puede decir eso, pero vamos, que eso me tocaba a mí. Y alabar al río, solamente a las mujeres. Y mi madre y yo nos poníamos por la noche, después de cenar, con una madeja de lana. A ver cuándo la terminábamos antes, porque como eran 5 hombres y mis padres 6, devoraban todo lo que tenían que devorar. A ver cuándo la terminábamos antes, la madeja, con los 6 que hacíamos todo, todo. Los calzoncillos, los pantalones, las camisas, todo, todo entre mi madre y yo. A los 9 y 10 años ya estaba haciendo recaos yo. Sí, sí, sí. Y teníamos que hacer nosotras las cosas de mi casa. Y mi hermano, no mi hermano, iba al ayuntamiento a trabajar con el abuelo. Pues creí yo sola. No tuve mucha ayuda. La verdad es eso. A mí el abuelo no me ha ayudado nada. Es más, tu tío dice muchas veces, papá hace con los nietos lo que nos ha hecho con nosotros. No nos ha limpiado la nariz, no nos ha puesto un zapato, no nos ha vestido, no nos ha calzado. No, tu abuelo era venir y yo tenía que tenerlo todo hecho y para usted de contar. Ayudarte no es nada. Ni cuando has sido joven, ni cuando has sido mayor. O sea que no... El que se lo diesen todo hecho, todo preparadito, hasta los calcetines de tenerlos en la mesilla y tenerlos que poner encima para que los coges. El abuelo estaba trabajando, era yo. La abuela María, la madre del abuelo, pues me ayudó también la mujer, me ayudó. Tenía el cuidado de los niños y tenía que salir yo y eso, pero yo les hacía los vestidos, se los bordaba, las sábanas bordadas, todo bordado y todo. Pues muy bonito que se lo hice. En mi casa se ha obrado lo mismo con uno, con otro. Si las cosas de la casa se las ha enseñado a las chicas más que a los chicos. Los chicos, sobre todo tu padre, ha sido muy machista en el aspecto que decía, Vicente recoge eso, que le recoja la tata. Y esos me costó menos que los cinco mayores. ¿Motivo? Tu padre echaba una mano, el tejo se echaba una mano, la tía estrechaba las dos. El perrito me compraba el pan, la leche me la subía antes de irse a estudiar, a irse al colegio o lo que sea. Y yo también. Las chicas, pues sí me han fregado muchas veces los cacharros. Porque cuando te casabas antes tenías que dedicarte al marido y a los hijos, no podías seguir trabajando. Entonces no, no se veía una mujer que hiciera nada de eso. No lo había. Porque para un hombre era una deshonra, entonces que la mujer trabajara. Y antes, pues si no trabajabas tenías que estar bajo el yugo del marido. Siempre he estado sujeta a mi marido, yo siempre. He sido una esclava. Lo que me ha gustado siempre, y siempre lo decía ya de un poquito al mayorcito, farmacéutica. Me gustaba, fíjate. Que ahora yo no sé por qué me gustaría eso, pero sí me gustaba. Yo quería haberme colocado porque él fue empleado del coche inglés. Y yo le decía, fíjate si podía ir yo. Dice, tú en casa. Tú aquí en casa, que es donde debes estar. Secretaria como mi padre. Pero yo no valía, no había estudiado como estudió él, el RIC. Estudió para ser secretario de ayuntamiento. Y yo, pero yo estudié normal, porque se estudia en los colegios. Claro, me hubiera gustado ser médico. Si yo hubiera estudiado, hubiera sido médico. Tampoco es que la abuela tenga una cabeza como para muchos estudios. Un día fueron unos señores a una charla de poestías. Me presenté yo. Le dije, yo también escribía. Y digo, yo también escribo. Dice, si quieren ustedes que les diga ahora mismo una. Dice, ahora no podemos porque tenemos todo ya organizado. Pero denos su nombre. Y donde vive. Y le mandamos una carta para ponernos al habla con usted. Cuando recibí las cartas, se las enseñé a mi marido. Mi hijo dice, pues mira, piensatelo bien. O la poesía y la calle. Todo está hecho. Vivía con una tía mía, una hermana de mi madre, que tenía un almacén de pienso y ella era analfabeta total. Entonces, la que manejaba los números dentro de lo que, bueno, me defendía. Yo he ido al campo más que los terrones. A segar, a trillar, a cargar a las mulas, a sembrar los tomates, las patatas. Todo eso, todo eso lo he hecho desde pequeñita. Y como no querían trabajar en el campo, pues se vinieron a servir a Madrid. Tía Emilia estuvo en Madrid. Tía María también estuvo en Madrid. Yo luego, yo me marché a Almería, desde Serlovia me marché a Almería. En fin, tía Julia estaba allí también, de criada también allí, pero en el pueblo mismo. No queríamos ninguna, el campo, ¿me entiendes? Estuve con mi hermana, para que no estuviera ella en la tienda y tuviera que atender a sus hijos, eso. Estuve en la tienda yo hasta que mi hermana, mis sobrinas fueron mayores y yo estuve en una tienda trabajando. No cobraba nada. Ayudaba solo a mi hermana, la mayor. Aprendí el corte con la tía Julia. Era modista, cosía para el pueblo, cosía. Pues aprendí y yo con Angelita, una amiga mía, nos pusimos a coser, para que iba allí, a coser. Hacer vestidos, hacer lo que nos mandase, de modista. He sido, con el tiempo que estuve aquí, cuando me estaba criando a mi hija, que tengo una hija, haciendo manualidades. Y he sido profesora de miga de pan. Estuve tres años aprendiendo yo. Y luego, después, fui profesora de miga de pan. Pero sin cobrar. En una iglesia. Después, he estado restaurando las imágenes de mi iglesia, de mi pueblo de Valdésar, que se quemó hace unos años. Y eso me ha gustado también mucho. Estuve muy contenta. Las muñecas. Algo en una cocinita de hojalata, que se rompía en los dos días. Uy, juguetes, como cuidar a mis hermanos. Y jugar, como si yo fuera el médico, con las muñecas. Una muñeca con un de cartón, con la cara de cartón, que en cuanto se te mojaba, se iba a hacer gargaras. Una muñeca. Muñecos de trapo, que nos hacíamos nosotras, muñecos de trapo. También era un poco chicazo algunas veces. Jugar a las bolas también me ha gustado mucho. Y al rescate, y a la comba, todas esas cosas. Los tíos no tuvieron poco tiempo de jugar. Jugaban al aro, a la peonza, batía al diablo, a los alfileres, a los bonis, que se llamaban. Los chicos jugaban, mi madre también los hacía también con pelotas, con cosas rotas, de bus, así. Lo hacía así como, nos hacía un balón. Y con eso jugaban en la plaza unos con otros. Los chicos jugaban, pero son juegos que ya no existen. Se llamaban las chanflas, fíjate tú. Era que aquí ahora, pues, digamos como la petanca al escondite. Así que se dice un dos, tres, me respondo y vuelvo otra vez. Entrábamos cantando carasol, carasol, con la camisa, con la bandera, todas puestas en fila. Luego rezábamos por José Antonio. Que yo he rezado por ese señor, ni se sabe de Padre Nuestro que habéis rezado por José Antonio Primo de Rivera. Había cuatro clases. En una se enseñaban a leer, en otra las matemáticas y demás en otra coser. Las asignaturas fueron lo que era corriente, las clases de leer, de hacer deberes, de hacer matemáticas y todo eso, lo poco que se podía dar en el pueblo. Teníamos una clase de canto, una vez a la semana, que éramos grillos todas. Había profesoras y también había profesores, también había profesores y directoras, una directora teníamos. Eran profesoras. Una se llamaba Sor Trinidad, que me enseñó a coser lagartera y todo lo que sé coser. Otra se llamaba Sor Espíritu Santo, que también me enseñó a hacer vainicas. Y otra, Sor Eucaristía, que esa era, como si dijéramos, la más inteligente, la que más sabía de todo, la que enseñaba las cuatro leyes. Entonces era de chicas solo. Sí, estábamos separados, cada uno en un edificio. En el patio le compartíamos, pero cada uno estábamos en un aula. Y mis hermanos fueron a otro colegio de chicos, porque es que antes mixto, por lo menos en Brigoga no había. Conocí al abuelo, el abuelo es del pueblo de siempre. Y era muy amigo de mi hermano Tobá. Era muy amigo. Y una noche, fue la primera noche que me fijé en él. Una noche del corpus, había hoguera en el coso. En el coso del pueblo hacían una hoguera. Y había baile. Y yo bajé con mi hermano, que es la primera vez que salí después de cenar. Tenía 14 años. Y me gustó y le gusté. Y hasta ahora. Pues cuando conocí al abuelo, estaba sirviendo en Segovia. Y él estaba de carpintero en la misma casa abajo. Un taller que había abajo. Y nos conocimos, empezamos a salir. Luego me marché al pueblo. Luego iba a verme al pueblo, pero... Y a lo primero lo dejamos ya, porque no eso. Pero luego seguimos otra vez, hasta que nos casamos. De 27 años. Con 21. Y él, 22. Nos conocimos. Él era panadero. Era una panadería. Y yo, como trabajaba con mi hermana en la tienda, iba por el panadero, allí a la panadería, donde trabajaba él. Y allí yo conocí. Y luego nos hicimos novios. Él se vino a Madrid a trabajar. Y yo me quedé en Cuenca. Pero luego, al fin, nos casamos allí en Cuenca. A los 15 añejos. ¡Ay! Un chico más majo, que lo quería mucho. Y con él me casé. ¡Once años de novio! ¡Once años! Claro, es una idea. Y sin... No sé si eso me queréis decir. Me entendéis. ¡Chinchipichipi! A mí no me han hablado de eso nunca. Que no, yo no he hablado nunca de eso. Ni ahora tampoco. Que ni en el colegio ni nada. Te daban los órganos femeninos, los órganos masculinos. Te enseñaban la foto, pero de ahí no pasabas. Yo tengo una puñada mía que me iba a dar a luz y me preguntó que por dónde tenía que la acerque, si por el ombligo o por abajo. Con eso les digo todo, qué experiencia tendríamos de la vida. Las mujeres, si quieren ser ellas, las que no se quieren que las gobierne nadie, ¿no? Más o menos. Ser ellas las que dispongan y ser ellas las que llevan su vida. No estar bajo el yugo de nadie. Eso, en tener igualdad con un chico. Creo que es eso. Tener igualdad. Que si están trabajando en las oficinas, haciendo el mismo trabajo, ganen igual que un hombre. Y están en una universidad, estudiando los dos lo mismo. Por lo bueno, salgan de estudiar, pues que se coloquen los dos, pues que no tengan la mujer que ganar menos. Pero eso, yo se lo veo fatal. Pues yo creo que debe de ser así. Lo mismo el hombre que la mujer. ¿Y tú crees que eres feminista? Sí. Yo ahora mismo, yo creo que sí. Sí. Porque he estado sometida muchos años bajo el mandato de mi marido, sin ser un tirano. Pues se me hace hacer en ciertas cosas lo que él quería. Te gustó hacer, ¿no? ¿Y tú te consideras feminista? Yo sí. A pesar de que no lo sigo. Que lo he sabido. Pero ahora con los años. Con los años, ahora tengo la mentalidad más abierta a su vida cuando era joven. Porque cuando era joven tuve que obedecer a mi padre un montón. ¿Te considerarías feminista? Sí, sí, sí. Feminista. Sí, sí, sí. Nada más. Bien. No. 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 Bueno. Ahora. A mí me ha gustado ser monja para ayudar a la gente, pero no monjas de esas que cantan el guiri guiri, de esas no, de esas no, de ayudar, de ir a ayudar a las personas que me gustan. ¿Y qué actrices te gustaban a ti? ¿Actrices? Me gustaban más los actores. Me he quedado sin preguntas. Y yo sin respuesta. ¿Porque mi agua? ¿Qué hay en la mosca? Un poquito. A ver, ya es fresco. Que yo era como un cascabel de graciosa y de contar chistes. Yo he contado unos chistes allí en el pueblo, en el andamio, cuando eran las fiestas, pero chistes guarros que no se pueden contar aquí. Porque esto es muy fino lo que estamos haciendo. Digo, hasta delante del señor cura lo contaba y decía yo, señor cura, me tiene que perdonar. Pero es que si no digo la palabra, pues no es gracioso. Tengo que decir la palabra fuerte. Tú y lo que quieras y eso también está en el cuerpo. Y decía de todo. Pero si no me resuelven sin nada. Da una palma de abuela. Se para, se para. Así. Y si ganaban, que ya no sé qué ganaban o lo que ganaban. La horrilla, porque allí no había perras ni nada de eso. ¿Me entiendes? De dinero nada. Ay, madre mía. ¿Doy la palmadita? No, no. Tú me has gustado la palmadita. Por algunas veces me castigaba. Lo voy a decir. Lo voy a reír. Y me escapaba por la ventana a comer. ¿Sabes por qué no me los pongo? Porque me gusta echarme la siesta en el sofá y me clavan. Entonces, si me los pongo, acabo quitándomelos y ya está. Y no me los vuelvo a poner. Soy de un pueblo de Guadalajara que se llama Valdesiti. Mejor dicho, Valdesar. Y me he criado allí con mis padres y mis hermanos, que somos siete. Mentira, que somos seis. Pero si quiero añadir una más, no importa. No, no importa.